La celebración de la Semana di Ravello continúa en el destino turístico mediterráneo de Medici. Estas fiestas anuales se celebran en honor del Jefe de Estado, el General Sebastián di Ravello. Estas fiestas anuales se celebran en honor del Jefe de Estado, el General Sebastián di Ravello, el General Sebastián di Ravello, el General Sebastián di Ravello. ¡Explosión evitada! El férreo régimen del General di Ravello se mantiene firme ante los numerosos, pero no corroborados informes de violaciones de derechos humanos. Algunos disidentes son supuestamente condenados a trabajos borrosos, mientras que otros desaparecen sin más. Nadie debe emplear el poder de papá. De nada, hijo. De nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos en directo a una rueda de prensa con el propio General di Ravello. Puedo cruzarme de brazos. ¡Menudo montón de mierda! ¿Tú crees a este tío, Rico? Tiempo a destino, cuatro minutos. ¡Buenos días! ¡Despierta, Rico! ¡Comenzamos! Sheldon, ¿dónde está lo bueno? Ojalá lo supiera. Mierda, quizá no haya nada bueno. ¿Es para los rebeldes o es para ti Ravello? Uno o el otro. Es... es bastante difícil de controlar. No ha cambiado nada desde el parado. Eso no se puede evitar. Mira, Sebastián di Ravello está ocultando un montón de Bavarium, lo que lo convierte en el mejor amigo de la agencia. Este era mi hogar, Sheldon. Bueno, entonces disfruta de la vuelta a casa. Y... no olvides las 45. Entonces... vas a quedar con tu amigo, ¿no? Mario. Es un viejo amigo. Bien. ZA a dos kilómetros. Con esto debería bastar. Y ahora... ¿Qué? ¿Qué estás planeando, hijo? Algo... sutil. ¡Vamos allá! ¡Deseame suerte! ¡Oye! ¡Nunca la necesitas! ¡Mierda! ¡Es como una galería de tiro! ¡Fuego a discreción! ¡No tienes tierra aire! ¡Disparada la batería! ¡A por ellas! ¡No las baterías! ¡A por ellas! ¡Vamos allá! ¡Cuidado! ¡Más up! ¡Mico! ¡Más te vale no estar muerto! ¡Rico! ¡¿Eres tú?! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Mario! ¡Eh! ¡Amigo! ¡Me vendía bien tu ayuda! ¡Sube aquí! ¡Échame una mano! ¡Hazlo rápido! ¡La milicia está aquí! ¡Acaba con ellos! ¡Sí! ¡Seguro que la milicia no se esperaba al puto Rico Rodríguez! ¡Rico! ¡Han pasado muchos años! ¡Muchos! ¡Has llegado justo a tiempo! ¡Seguro que la milicia de Di Ravello me habría matado! ¡Buen trabajo, Mario! ¡Has aprendido bastante desde que me fui! ¡Sí! ¡Pero tú tampoco lo haces tan mal! ¡Ah! ¡Y sigues sin cubrirte! ¡Tienes que cubrirte siempre! ¡Esto es una locura! ¡Te vi llegar en el avión! ¡Fiuuuuuf! ¡Y después hiciste como... ¡Fiuu pa! ¡Fiuu pa! ¡Ha sido increíble! ¡Alegro de que hayas vuelto! ¡También me alegro de verte, Mario! ¡Hay que irse! ¡Los rebeldes están en problemas! ¡Eh! ¡Mario! ¡Yo conduzco! ¡Mario! 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 ¿Dónde estás? ¡Nos han acorralado! ¡Ya vamos! ¡Písale a fondo, Rico! Ahora eres un rebelde. ¡Ah! ¡Ya sabes cómo va! Una cosa lleva a la otra y ¡pam! Mario Frigo tiene una escopeta. Lucha contra Di Ravello. Un puesto de control. ¡No pare, Rico! ¡Así se hace, Rico! ¡Así se hace, Rico! ¡Verdad sinclar! ¡Ya van! Por Talga. ¡Atleta de los ¡Están ahí! ¡Ojalá pudiésemos usar ese tanque! ¡Pero no va a moverse! ¡Seguro que el cañón aún funciona! ¡Eres un cañón, Diego! ¡Basta te daría un peso! ¡A por ello! ¡Eres un cañón! ¡Gracias! 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 ¡Kracias! ¡Gracias! 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 ¿La han encontrado a Liba? ¡La han acorralado en la granja! ¡Catástrofe inminente! ¡Granja en peligro! ¡Pronto será invadida! ¡Solicito ayuda! ¡Rico, puedes ir! ¡Tienes que protegerla! ¡Te veré allí! ¡No hay problema, Mario! ¡Lévate este helicóptero, hermano! ¡Lévate este helicóptero, hermano! ¡Fuente legal de información! ¡Otra semana de irravelo de éxito que ha terminado! ¡Hay algunos informes de acciones en contra del gobierno! ¡Pero ya hay tropas en camino para destruir por completo lo poco que queda de la resistencia! ¡Viva Medici! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Radio entero? ¿Escafoides intacto? Este modelo de gancho está obsoleto. ¡Qué antiguo! Hora de mejorarlo. Ven a verme cuando sea práctico. O practicable. Tengo que investigar cuál es cuál. Dima. También me alegro de verte, Dima. Ah, buenas. Buenas. La rebelión en Medici es un proyecto peligroso. Sígueme, sígueme. Para algo que no tiene que ver con clonar. ¡Ven! Es un modelo mejorado. Podemos empezar a probarlo de inmediato. ¿Aún tienes tu paracaídas? Sí. Bien, me alegra que pudiésemos reducir la tasa de fallo catastrófico. Fuimos cautos, meticulosos. Pensamos en la seguridad, no como... Dima. Recuerda Guatemala. No sirvo para el trabajo de campo, pero me rescataste. Después de Guatemala me asignaron a estudiar el Bavarium. El Bavarium solo existe en Medici. Es curioso. Además de sus propiedades magnéticas, puede ser refinado para crear un poderoso explosivo o una fuente de combustible casi ilimitada. En malas manos, Rico. El Bavarium está en malas manos. Vamos a cambiar eso. Sé que puedo contar con Mario, Dima. ¿Y contigo? He cometido muchos errores, Rico. El perdón comienza con la acción, Dima. Sí. Pero yo... Basta de excusas. Voy a ayudar. Nos encontraremos en el puesto de guardia alfa. Puedes ayudarme a probar mi nuevo equipo. Rico, lanza el gancho. Mientras se recoge, abre el paracaídas. ¡Bien! 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 ¡Otra vez! Que no sea solo suerte de principiante. Bien, ahora ven a verme a guardia alfa. ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? Ah, no. ¿Un agente con vértigo? Absurdo. Ah, son rebeldes. Salud, saludo. Saludo. ¿Qué me has hecho? Ah, los avances de la tecnología. He actualizado tu gancho. Seguramente ya no perderás extremidades de forma violenta y puedes sujetar dos objetos y retraerlos. Tu amigo Mario sugirió llamarlo Hatshan 03, pero el departamento legal no querrá. Este puesto de guardia alfa parece un buen sitio para empezar. ¿Y si tiro esa puerta? Sí, así podrás acceder al puesto. He observado que a los rebeldes no se les da bien trepar vallas. Será la mala alimentación. Sé que lo habéis pasado mal, pero esto lo cambia todo. Este dispositivo me permitirá destrozar el puesto sin balas. Gracias. 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 cortafuegos es claramente débil. Esta red de comunicaciones es obra de babuinos. Inservible. Da igual. Podrías haber gritado. Ataque inminente. Las fuerzas del gobierno se acercan. Es una represalia por lo de anoche. Los rebeldes están en peligro. Serán aplastados por unidades terrestres. Es trágico, pero emocionante. No el ataque. No me he expresado mal. Una ocasión emocionante para probar mi nuevo invento. ¿Qué es eso? También para evitar el desastre. A ver, las manos. Así. ¿Qué estás haciendo, mujer? Listo. Ya tienes un traje aéreo. Útil para planear. Es mejor empezar cerca de un precio. Planea hasta el puente. Espero que funcione. Por el bien de ambos, Rico. Tenemos que hacer justicia. ¡Eh, Tima! Este traje aéreo no está nada mal. No. No, no. No. No, no, no. We're not atropeated. No. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Eh, Dima! Este traje aéreo no está nada mal. Bien, me alegro de que te guste. Ahora rápido, al puente. Quizá no lo mencioné. Te he dado el dispositivo experimental GE-64, un explosivo de Bavarium. Entonces empezaremos con el puente. Me dirijo al punto de observación. Las fuerzas de Di Rabelo se mueven rápido. ¡Date prisa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preparado para el convoy. El ejército de Tirravelo no sabrá ni qué ha pasado. ¡Ah! ¡Eh… Timán! Este traje aéreo no está nada mal. Bien, me alegro de que te cumpla. Ahora rápido. ¡Eh, Dimash! Este traje aéreo no está nada mal. Quizá no lo mencioné. Te he dado el dispositivo experimental GE-64, un explosivo de Bavarium. Entonces empezaremos con el puente. Me dirijo al punto de observación. Las fuerzas de Dirrabelo se mueven rápido. Date prisa. Preparado para el convoy. El ejército de Dirrabelo no sabrá ni qué ha pasado. Bien. Recomiendo que hagas un comentario jocoso o... ¡Espera! Parece que vienen helicópteros. Hay cerca dos baterías de misiles tierra-aire. Te marco sus ubicaciones. Recomiendo reprogramar. No tres ser pasos. ¡No, no! ¡No! ¡Nos vemos! Yo espero que se despe geen�as de verdad que te society no control sobre los Mercados de la Fonda ... La batería está bajo nuestro control. ¡Vamos a la otra! ¡Rápido! ¡Vamos! La batería está bajo nuestro control. ¡Vamos! La batería está bajo nuestro control. ¡Vamos a la otra! ¡Rápido! La batería está bajo nuestro control. ¡Vamos! ¡Vamos! La batería está bajo nuestro control. ¡Vamos! nuevos amigos. Dima, buen trabajo. Gracias por ser el conejillo de Indias. Vale, adiós. ¿Rico? ¿Me recibes? Hola. Soy yo, Mario. Mario Frigo. ¿Recuerdas la casa de mi abuela? Esta noche cocina ella. Tienes que venir. Cambio. ¿Cómo tienes un intercomunicador, Mario? ¿Qué? Todos tenemos. Eh, Rico, se supone que debes decir cambio. Cambio. ¿Todos? Cambio. No te preocupes por los intercomunicadores. La abuela ya está cocinando. No llegues tarde. Cambio. No te preocupes por los intercomunicadores. No te preocupes por los intercomunicadores.